la calabaza taquillera la calabaza taquillera papi estamos aquí en Manuela Beltrán esta noche, hoy hoy de nochecita estamos aquí, vamos a hacer la entrevista a nuestro amigo el ratón cuántas personas conectadas aquí ya de una 24 personas ya conectadas cómo estamos mi hermano mi hermanito estamos patrocinados por lo mejor 68 por 75 personas todo bien Gilmar Morales José Escorcia, a ver da bien el José y el del producto tirín, tirín ya pronto venimos con el producto ya muy pronto vamos a mostrar si la gente me ha preguntado y el producto que ya viene en barco bueno, bueno un saludo para Rafael para Ambrosini son latino Alex Pava en Bahia Biocapirri Cristian Olmos Luis Eduardo Juan Carlos Brian ya van 221 personas vamos a llegar acá a ver el regalo a Dios Gilmar Morales vamos aquí Jair van 243 personas Elby David esa bebé linda hola niña cómo está esa niña 250 ahí mira quién está aquí ¿qué haces aquí? ¿qué haces tú aquí? la pregunta ¿qué haces tú aquí? yo vengo a grabar rata ¿y tú? estaba grabando aquí una edición unas placas unas presentaciones acción del loco no, vengo a dar una entrevista al hombre yo estuve hice la oportunidad de verlo 285 personas esta entrevista que le vas a hacer tú al rata va a tumbar un estigma que había una una murga no, no, no no murga yo no le llamo esto pasó hace años esto pasó de moda llévanos llévanos del rata una cortina de humo que había con respecto al arte que ustedes realizaron eso a lo personal eso va Álvaro 313 313 personas llame, llame bueno, vamos con el rata anúnciame ahí porque pronto el mar está en cuero alguna vaina compa que entren ahí estamos llegando aquí a la cueva del rato Arisa Davis el producido en el parche la buena Juan Carlos 352 personas aquí está Nelson eh, ratones jajaja 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 dijimos vamos al CAI el CAI ya no está si yo dirí jajaja 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 bueno vamos caminando hay, no encontramos a la chari jajaja 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 ayer estábamos con él y me dijo que él va a tocar el lunes de zapatero con yo dije que te va a tocar duro te toca el viernes con el ratas y el lunes con el guri total total eso una vez le digo y un tipo por ahí le dije no ha muerto el que está respirando ahora tienen que aprender como dice el tata tiene que respetar a los 519 530 personas saludo desde sabana grande cuando viene por allá saludo a la gente de malambo la familia y el poro david flores bueno arranquemos con estos 570 580 personas bueno bueno dale regálame agüita y regálame agüita compadre no yo tengo acá yo tengo acá bueno son 600 personas ya conectadas aquí hacemos todas las locuras bienvenido a mi casa bien ganó rata rata tu nombre completo rafael antonio perturrada del barrio santo domingo de humán soy más barranquillero que el padre hoyo nacido en el hospital de barranquilla que no es lo mismo mi compadre tower nació en soledad y se hace en el barrio de este lugar donde te criaste entre santo domingo y el barrio de alboraya por donde está la discoteca eso no existía por eso era puro huawei por donde está el camping panter y no se vayan eso era puro huawei este también comenzó conmigo ya la charina que está gorda 708 personas bueno a qué edad comenzaste tú con el viaje dijiste bueno yo voy a hacer rafael pertur para ser el rata y que día que día te levantaste tú pensando y te voy a ser rata yo pienso que eso nace en la sangre mi papá era un man que era así de extrovertido como yo futbolista le gustaba el pico mi papá era bailarín andaba con bolleyuca rafael sequeira y mi papá rafael ya falleció el viejo mío me llevaron sombra el pijuán cuando yo me fui para el bora y me comenzaba el primero fui picotero yo era pianista yo comencé a fui como picotero para los que no sabían picotero de que pico del rojo y el primer pico que yo toqué web que quedaba diálogo de charino el el rato ese era el gran yo es cuando vendieron el pijuán tú lo conociste claro claro el papel del hombro los jinetes que se lo conoce lo pico que yo con davis que hoy en día tiene un hijo con la hermana mía se la presenté y davis claro de buena gente es una buena gran persona 840 personas rata comienza comienza con el equipo de la de la vez tu equipo de la vez a tu primer pico el de la cuadra cual fue exacto reconoció en el barrio si era como todos los se mamaban unas pelas al ardi al ardi el te la montó porque el pico sabe que habían pico como el rumbo de la nieve sus picos eran pupis pero de la vez era de la vez era de la vez bueno tu primer pico ya me dijiste de ahí pasaste a otro pico la veo pasaste a la base al walter macro show con arturo con arturo arturo no era dj yo soy primero que arturo el animador y ahora picotero le decían la pop y por qué le hacían con la pop y vaina el dice que no 907 935 personas bueno están ustedes ahí en ese pico se conocen se conocen están ahí sentados está tratando y para los rumberos mega y que después le colocaron el rojo bis que yo me dio con ustedes que era de césar romero el bosque ya será de la no 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 pero pero no está más adelante bueno no te va a ser porque la gente con calma esto si son 979 mil personas en los quintos barranquilla el rey ternura edwin bettower seguido que dice aquí no va la gente riéndose la gente está haciendo más que todo de fundación saludo para la fundación te quiere mucho dice saludo para maría david ar bueno listo está con él con él con el car de caballo que digo con arturo y que dice un man aquí que el rata tiene mucha revolución en la voz pero no me gusta porque después nos pasamos todo el día capo rata la gente ya comentando estúpido no quiero estupidez bueno mire arranca tú con el arturo están con el equipo la vez están en la vez los dos de ahí arturo pan de cojo y tu pan de cojo arturo se murió para malambo con su primera pareja su esposa y él toca un pico que se llamaba el rey de reyes y malambo y de ahí cogió para el leo más y teca y tú y yo cogí para el rojo al rojo ya pero pero un momento ya no oye o sea yo comienzo primero que arturo no pico grande claro o sea pasas tu primer partido en la es en el rojo pero en el rojo no perreas en el rojo sigue poniendo música en el rojo en el rojo había a mí me meten es por eso con nuestro vertido que era yo entonces tú te acuerdas lo que salieron los nipón a los nipón que tenían bien hito entonces siempre el rato fue diferente porque el chiqui colocamos yo estaba conmigo para el chiqui que chiqui rondón ya con chiqui césar entonces qué pasa que ellos colocaban música yo siempre metía un un pito un flanger una vaina señor yo era el diferente de ellos y bueno eres el joven entonces bueno ahí se fueron dando la cosa y de ahí cogí para el real disco móvil de rubén álvarez el real disco móvil pero 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 algo raro mira algo raro subes a la con él con el rojo pero el real no es de la vez no es de la vez de la vez cuando cuando el real sale el real sale sale contigo hoy al real existía yo lo hice de perreo ya hay 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 ahora sí eso sólo sólo vamos a yo lo pongo a cantar a todo el mundo el tata bailó 1279 personas conectadas dile el rato que la gente de valledupar el pequeño rumbero la gente del negrito desde el sata a la gente firme de valledupar somos todos las buenas que las placas del rato están bacanas no se equivoque la gente hay mucha gente que cree que va a pedir la gente va a escuchar puro al pueblo valledupar es perreo valledupar es más perreo quizá ahora mismo que vallenato nosotros estuvimos por allá y nos atracaron nos robaron nos dormimos en la terminal nos dormimos los tres le robaron el celular duérmete aquí para que a tu te pela la primera vez que fue el escorpio valledupar fui yo te robaron así 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 desde la gente de montería el ritmo turbo la gente en bogotá también te saluda el fidel solita la pelea con el capo ahorita cálmese compre la valenciana pásense la fune 1341 personas ahorita le voy a contar una historia de fune que ustedes no saben bueno eso es bueno eso es lo que vinimos vamos poco a poco vamos poco a poco mira entonces llegamos ahí llegas tú en el momento en que ya estás ya estás no estás en el rojo pasa para el ral el ral que es del ral que haces tú en el ral el ral comencé ya como el ral ya comencé ya como DJ pianista perreador ya con el ral yo vacilaba pero ponía música y todo claro música y todo es más Rubén Álvarez quitaba los pedos quítese dejan ese loco que ese loquito yo veo que la gente no se va sino que se queda bueno listo de ahí del ral pasas para el moreno ahí en el moreno sí ya ya era perreo en el moreno era las 3 en el moreno perreaba tocaba piano y animaba nada más faltaba la escoba del trasero y abarra ese día pero yo hacía todo en el moreno era el moreno el moreno era el que casca disco del moreno no las palmitas las muñequitas los cepillos pura sopa ese después lo va a sacar al Fidel como dice pura sopa de calamar pura sopa de calamar todos estos males son cantantes frustrados todos estos males son cantantes frustrados todos tenemos un disco lo cantamos el tuyo ya poli papa en la zona la bolosa ahorita la gente está viviendo eso bueno listo llegamos llegamos está allá en el moreno saluda quiero saludar a mi hermano que el mejor patrón que yo tuve en la historia de picotería y que todavía sigo teniendo se llama ángel moreno era el único patrón que le pagaba tocar al picó o no tocaba porque yo era el alma cuando uno quiere un trabajo yo llegaba allá yo limpiaba mi disco limpiaba el picó y el man veía mi trabajo o sea no iba a tocar pero tú lo limpiabas yo le tenía amor al moreno así como aquí entonces el man decía ese es el man que yo necesito yo te voy a decir muy respetuosamente yo te conocí a ti fue en el moreno en el moreno sí sí es más te voy a decir cómo te conocí cómo la primera vez que yo te vi yo estaba tocando en el teatro las nieves y tú llegaste con el moreno porque el señor ángel moreno tenía y tú tenías el señor ángel tenía un negocio con Eno y llegaron allá de cococho pero no era de cococho era como de otro cuento mil cuatrocientas personas no porque no me gusta hablar de eso entonces este ángel se fue y tú te quedaste ahí y ese día hablamos si yo viste el picor Juan Correa claro claro usted quedaste un rato ahí cuando yo te conocí de ahí de ese día porque te conocí lo que pasa es que muchas pasiones pronto del rato que la gente no conoce ya y eso hay que aclararlo porque mucha gente hay mucha gente que cree que tú solamente tocaste el solita sí 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 hay mucha gente que no sabe que tú tocaste el timba junio deja que venga mi entrevista mi entrevista va a ser maquiavélico porque me voy a desquitar más de uno que me la ha montado a mí toda la vida y usted la va a hacer yo la voy a hacer tú al tata y el man del bobby bueno seguimos aquí estás con tu mejor jefe qué le pasa al moreno qué le pasa al moreno el moreno hoy en día ya no lo está recogido no, no, el pico el pico vámonos a la época en el momento el moreno subió un pico de bandera el moreno me dio un pico de barranquilla salí fuera de barranquilla y cómo o sea dónde es la termina dónde termina el rato o sea dónde termina el rato el moreno por qué te vas del moreno qué pasa en el moreno el moreno me retiré porque Charino una vez me hizo una propuesta para el Fidel el que me inventa el Fidel es Charino Charino me iba a un desaymito y yo hablé con el micro yo entré al Fidel por Charino ah por el Charino el Charino me dijo vamos mami ahí hay más plata hay más pan como dice la pan y la nevera no, y no era por hablar pero te ibas a montar un otro equipo claro, el moreno era un pico bravo pero iba con otro más bravo sí, sí no, y era la pelea claro, era la pelea del escorpión sí, sí era la pelea es más, con el Fidel yo peleé del escorpión no sé si digo todo el cojo nuevo sí a ver, te confirmalo confirm estaba hablando estaba el flaco Nelson el rey Arturo mi compadre Tico y el güey y el argentino y entonces estábamos una cuara eso es la moderna y nosotros estábamos la popular y nosotros estábamos que si ya nos dividimos que si ya yo pico tirando copiano tirando copiano y a mí todo a mí todo animando a veras vaya que locura a mí me imagina una cotorra moja vaya que vacile que locura y nosotros entonces en qué de qué forma cuando el combate es de pelado uno busca estrategia no, no, no el escorpión cobraba 20 mil para ganar para ganar hay que ganar nosotros cobramos 10 mil pero qué hicimos nosotros allá aburamos una bicicleta vieja y el güey con la compra de la bicicleta entre y se viene esa gente yo no sé si la consiguió la verdad lo pelaste ya 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 se peló el escorpión lo pelaron ustedes ya no hay problema dime la verdad dime cuántas veces estás pelado muchas cuántas veces el que no se ha pelado no picó bueno pelaron bueno pasas para el Fidel te sientas con el Fidel hablas con cinco años con Charino hablas con Charino con Charino con Charino con Charino y el rato nosotros le damos una tripleta monstruos mil quinientas una persona estás a punto de pasarte al tato la una es a les Kennedy la marca hay que entrevistar a les Kennedy marica hay que decirme puta marca hay que entrevistar yo lo voy a entrevistar porque este por ahí el señor de MT Audio que es nuestro patrocinador nuestro amigo no por ahí viene algo viene algo viene algo viene algo porque 1532 personas vamos subiendo mira me quitaste la idea vale bueno estamos aquí estamos acá en el Fidel llegamos al Fidel pam 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 comienza tu nueva historia sin ofenderte no te vas a molestar pero ya comienza a ser tú quien eres claro o sea porque anteriormente estabas tocando y estabas bien pero tu nombre como tal no 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 que seamos realistas el rata como tal como tal se explota en el Fidel en el Fidel no fue del escorpión fue del Fidel el escorpión que pasó el escorpión es como cuando te está cargando un pelito y no puede contigo y entran 5 y te cargas el escorpión me dio más fuerza porque era un pico César es un man de más avaricia más ambicioso era un man que se mostraba más ya que le hacía falta el escorpión un loco como yo tenía un man que era un excelente animador pero le hacía falta un loco como yo es mayor en el escorpión casi 250 decimos no así así es bueno llegas no nos vamos a pasar no te huele todavía estamos en el Fidel llega el Fidel te reúnes con la gente bueno ya este ha superado acaba de superar a nuestro amigo Tata de ayer que Dios te bendiga que Dios me salve que Dios te bendiga que Dios me salve hazle un pareo aquí a la foto cuando mi hija nació Carolay tenía un año mira ya mi hija tiene 22 años yo no entiendo yo no entiendo por qué la gente del Fidel quiere salir en Turbo esto es lo que yo quiero lo que yo te digo no, no, no Iván Sal decía esto es lo que yo te dije a ti ojo esto es lo que yo te dije a la presentación que le dije que aplicaran que aplicaran sin necesidad de pantalla sin necesidad con la chapa de burro el platillo la estructura y las letras que venían así esta es la estructura que yo quiero que aplique en el nuevo Fidel bueno mire Beto voy a tirar una última rata yo estuve en el Fidel me encontré ayer 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 viene un sepelio de la hija de un amigo que para descanse una de mis reinas más hermosas a mi compadre Eddie muy 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 dolido estoy por la muerte de tu hija te quiero mucho quiero mucho a tu familia me encontré ya pasaste mil seiscientas treinta personas voy ganando vas ganando por ahora estoy triunfando mami estoy aquí en la casa pero estoy triunfando me encontré me encontré al dueño Fidel Jaimito Jaimito no Jaimito Jaimito me lo encontré y le dije Jaimito espero que cuando saquen el Fidel fracionado colgante me den la primicia a mi no se la vaya a dar a mal nadie porque me la merezco o no char yo uno llegar ya y di la idea también estamos impulsando dándole como quien dice te puedo decir una cosa con certeza el Fidel fracionado fue el mejor pico que hubo total me lo dijo bueno lindo bacano otra época otra época Fidel y yo no porque el Fidel es un pico que en toda la etapa de su historia ha sido lo mejor del mundo se pico en moto y yo saben que así es pero que va diciendo la gente aquí te puedo decir el rato parece vendedor de chuzo con el cabello y la brocha mañana voy al tato el tato de esta de esta de esa de los mosqueros ni los limpi hay que limpiar para que la gente vea el que no cuida los suyos papi así 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 un saludo de Medellín saludo a la gente de Medellín tenemos en Medellín muy pronto tenemos en Medellín de Estados Unidos también muy pronto y tenemos allá así así hay que hacer la vuelta de la visa no le pare bola que ya no vamos a hacer el pello papa dice José José Guiménez rata internacional el Fidel no quería tocar todos todas partes de eso fue el número uno todo bien también el rata saludo desde tu llave foco en Baranoa claro ese es mi hermano Foco oye en Baranoa hace un baile este de miércoles en Isa todo el mundo se disfraza y busca el charino hay un gordo se parecía el señor marica el charino está buscando el gordo que se le hable el cadillo nosotros oye te voy a confesar que yo siempre he querido disfrazarme no yo no marido aquí dice un hombre que dile al bala que se quite las gafas no de mal respeto Julio Juan ahí puede corroborar que yo no estoy mintiendo papá mío se llama Angel Moreno bueno listo siga aquí está aquí está aquí está mira la hija ahora llego allá ahora llego allá ahora llego allá bueno seguimos aquí mil setecientos cuarenta dos personas están batiendo el récord aquí yo creo sin ofender a ninguno que está haciendo esto aquí en Barranquilla pero este es el programa que más se ve más se ve me disculpan porque tú estás entrevistando a la gallada del pueblo claro así así a meter un man que no sepa nada claro así así y inventar los protagonistas oye aquí hay realidad igual esto no son entrevistas estos son documentales si son documentales bueno listo está en el Fidel comienza el rata a mostrarse en el Fidel por toda Barranquilla Santa Marta parte de la costa lo más lejos que fuiste es con el Fidel hay un pueblo que se llama Oveja Sucre y los Cerritos Bolívar más de que los Cerritos Bolívar está 12 horas en planchón por el río Magdalena cuando llegué allá yo pensé que el mundo se había acabado pero cuando llegó allá las casitas de paja las entubildes el bocachico con yuca que no falta el vacil el charino conmigo para allá y esto para qué también fuimos a tocar me acuerdo yo que el que está por allá por el lado de Venecia que es un playón hay una masacre Magdalena no 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 el morro bueno una semana nosotros nos vivimos la semana siguiente una masacre San Jacinto Bolívar también que nos corren en San Jacinto se metió en San Jacinto comenzaron a hacer los perifoneos la gente de la FARC y yo le dije estaba tomando el sandinista en la cancha y nosotros acá en el polio acá le dije donde Vito Vito yo tengo mi abuelo ya mi abuelo de San Jacinto mi familia y mi abuelo me dijo no vaya a salir que estoy aquí en zona roja y yo le dije el vio ahí me es bravo ya y los perros nosotros ahí está cuando lanzaron la granada el vio Jaime el vio Jaime sale el maestro Rochi el maestro Rochi el pollo se escuchó mal el vio Jaime que la bomba todo lo tiramos hasta nosotros cogimos vapes vámonos y el sandinista se quedó se metió la fara no el fidel bueno esto es lo más lejos por qué te sales del fidel no del fidel me salgo porque me hicieron una mejor propuesta en el escorpión ah tú pasas de una para el escorpión de ahí y el lanzamiento del escorpión ni pensamiento del bobi nosotros hicimos cuando vivimos en un viernanda al frente de la cancha bien 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 ahí hicimos lanzamiento del escorpión ni pensamiento del bobi y salí ni por ahí ni por ahí sale sale el rata en el escorpión ajá haciendo locura lo que pasa es que yo en el fidel yo le hacía música al escorpión con harold a mí el que me mete al escorpión es harold 1810 personas la propia chaqueta se lo hice porque yo nunca yo siempre vivo yo no nosotros tenemos rivalidad de pico de vaina pero si tú a mí me dices compadre vamos a hacerlo es una familia así y todos vamos a tirar por el mismo barco y pasas 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 al escorpión vuelve la locura estás caminando por toda ahí te vas más te puedo decir con ser con seguridad a mí el que me enseña a samplía porque yo era perreador no era samplista yo paso a samplista en el escorpión el que me enseña claro que el primer tema el primer tema en la costa de pianista que tuvo un reming con sampler fue el mío que fue la calabaza solución del fidel pero ahí lo hice con el miser que tenía un sampler es mal que le pone el nombre de la calabaza Charino yo le había puesto que la burbita el que le pone el nombre Charino y el tema el tema a mí me lo dijo se lo vendió el fidel pero yo le había ganado el aerobro nuevo en la emisora de la policía nacional rumbabana moreno y yo le gané pero entonces yo le estaba masacrando con la panita pero yo decía ese disco tiene algo que ver conmigo y yo se lo pedí no me lo quiso ahí se lo vendió el fidel y yo lo grabé el fidel con sampler el que me enseña a sampler es Harold le dio ese el que me enseñó son Harold el cabezón que le agradezco mucho gracias a él está allá en Nueva York gracias pero se ve que Harold era público si ven ya él es pelo sano es pelo sano no le gusta yo me iba para el corpio y dormía como te vimos el corpio no es de Barranquilla el corpio es de sobre dos mil aquí en las cincuenta ahí cuando nació el corpio a dos cuadras de peluca mil ochocientas y yo me iba para el de César y que otra cosa que César a mí me complacía así yo me equivocara vivo capo para nadie es un secreto que aquí el que trabajó siempre de Barranquilla fue yo loquito y el que nos traba a mí era César yo se lo pedí a Messi si te equivocas tú de mala pero ahí está tú me pediste y muchas veces me equivoqué como todo y yo lo vendía buscarme el baile y me compraba otro busca donde esa baile y yo me traía el oro me traía lo que sea yo tuve cantidad de sample bueno listo estaba en el escorpión dando vueltas por toda Barranquilla lo más lejos que llegaste con el escorpión escorpión Venezuela que hay desierto y que un billete que tú tenías y no cambiaste eso lo digo vamos a tirar la bien cortada eso fue el duro el duro siempre ha sido atravesado estábamos en Paraguayón estábamos en Paraguayón César a mí me ha dado 500 mil pesos yo le dije a César ven acá pero como yo siempre soy un pelaco soy inquieto yo me gusta que yo ni duermo entonces yo me voy a durmiendo y yo en la madrugada comiendo hablando con los mamados chirrinchos con los indios ya entonces César me da los 500 barras entonces yo los cambio en Paraguayón en la raya yo coge la vieja acá por uno, dos, tres cincuenta, cuarenta, sesenta setenta millones de bolívar y yo corriendo donde César yo no sabía ya ahí César me ha caído la vieja este cincuenta me dio a mí setenta palos la vieja se equivocó no, no señor que te digo ya tengo tú saco la calculadora pim pam el bolívar no llegaba ni al peso y al centavo marica setenta palos aquí no valía pero ahí eran eran setenta millones de bolívar tú te sentiste estoy ganado ganado arranque al día siguiente yo ni vi y pico yo ya pico ya tarde pegado el poco de coleto yo me fui para para petare me fui yo petare que le voy allá y yo con la coletera y yo pegado y ahí de tarde cincuenta pues yo le hice dame el papel ahí en Venezuela íbamos a obra como un cantante no como no allá tú no podías entrar como picoso si no eso ya no es que picoso no existe eso es miniteca o cantante y yo sacaba mi papel de permiso y me encontré con imagínate el rebolo la nieve maturino los que no pueden estar aquí por los míos los que no podían estar aquí yo le dije compadre estoy coronado así y asado todos mis hermanos vamos a guardar esa billeta allá y yo me metí acá por la zona roja de ellos y los colectos ay puro vale aquí en Barranquilla y Colombia yo me sentía en mi casa con los panas ya guardamos un billetico y sacamoslo de nosotros nos fuimos para ir a la embargarita y la embargarita es una de las mejores allá papi total estos males ya quemados así yo vi a todos los actores de Venezuela así con hotel fría compadre pa 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 bueno para nada que te va el cuento ya yo lo que me dio César eso es un hueá un ripio ya no sé a mí me habían quedado diez palos yo dije yo voy a hacer diez palos yo me quedo este ripio este ripio vamos a comprar zapatos zapatos me trajo un saco de zapatos así con dos pares de zapatos que vendí aquí y recuperé esa plata y Arturo el bruto ese hizo al revés cambió allá cambió allá 500 cuando yo acá le dieron 200 mil pesos él dice que había tú no él reclamando la césar y cerra no pero el rato podrán cosas para qué rato el rato cambió que va a hacer esa palabra que se allá es menos viste que la historia no hay que contarla sino escuchar los dos al lobo y a hay que escuchar al lobo y a capelucita y te tengo una que todavía fue peor todavía cuál tíralo de Arturo estábamos cruzando Paraguayón entonces yo le daba César yo no a mí tú sabes que hay en Paraguayón tú me puedes apagar esa lucecita esa sola esa 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 entonces nosotros yo llegué para Paraguayón entonces yo le daba César mil novecientas treinta personas de Arturo ya vamos para la casa entonces mariquillo coroné a mí nunca me gustó irme con gente extraña yo salgo contigo muero contigo y yo César vámonos juntos yo siempre con César siempre estuve más pegado César conmigo y nos fuimos entonces ellos se vayan en las alcabalas y ellos se vayan a alcabalas con unos indios mariquillo no vamos a coger por aquí por acá mariquillo nosotros llegamos allá a Maracaibo llegamos nosotros a siete de la noche nosotros salimos de aquí de Colombia como a las dos de la tarde mariquillo nosotros espera Arturo espera Arturo siete ¿dónde andará ese caballo? ¿dónde andará ese caballo? mariquillo y te lo dio por misión los manes coyeron en la trocha pistola bájense aquí todo lo explicó a pie ropa lo devalieron de la trocha de ellos no te llamo ya habían como dos horas a pie Arturo llegó allá imagínate ¿sabes que él tiene la quija larga? ya 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 que el cara belú iba a pelear con César mariquillo es que nosotros te mandamos que te vienan a construir sabiendo que eso ya tú no conoces ¿qué haces para allá? los indios lo iban a matar ya ya te matan en tierra es un desierto papi así así es un desierto te pierdes mil novecientos cincuenta y un personas será que llegamos a las dos mil hoy no bueno estás en el escorpión agüita lo más lejos venezuela ¿por qué te sales del escorpión? no porque ya las cosas habían decaído ya comenzaron a cambiar los sonidos comenzaron a entrar los picos los muchachos estos nuevos entonces César ya o sea el pico había cambiado ya estaba decayendo el pico sinceramente estaba decayendo entonces como yo una vez toqué en la estación o sea me metieron a la estación y yo vi que el mando de la estación me preció 300 mil pesos más de lo que te daba César el show mío ya personal ya yo decía uy papi por aquí es la vaina entonces se me dio por hacer el primero que sacó display en Barranquilla y yo gracias a Dios y se me dio por hacer display porque en la estación o sea en la estación no aceptaban que tú colocaras música tenía que pasar la música a Chucky y ponla yo le dije si yo vengo aquí tengo que hacer mi show porque yo estoy vendiendo un show ya está alto vendí la película vendí mi película porque si no entonces de qué estamos hablando entonces bueno convenció que por cierto ese que me metió a mí en pan de casa el maestro Lucho que es el maestro de todos nosotros fue el que me metió a la casa de Lucho y está la foto todavía reposa en la casa de Lucho la que está en la casa la que está dentro está César Romero el boqui está Lucho y estoy yo en la estación está el tato también está gordo está gorda bueno papi te voy a decir algo te voy a poner un pudín dice dos mil dieciséis personas trajeron agua por la ayuda oye no hay agua vamos a comprar agua vale entonces vea yo voy a decir el maestro de todos nosotros fue Lucho Mesa ese más y ese más Dios le dio Chucky no aquí el rata viene pero el rata viene ni siquiera la meta porque a mí no me gusta a mí yo soy una persona que tú estás haciendo un show a mí no me gusta meterle mano a nadie porque si tú la vas a embarrar la vas la cagas tú solo yo a mí no me gusta esto es el problema que hay aquí yo porque ella metiste el chicho y el show eres tú bueno y comenzamos la estación de ahí de ahí estás con tu display sales a rebuscarte yo comencé con una consolita chiquitica que me regalaron el patrocinio me lo dio Bento porque Bento es un DJ en Barranquilla me regalaron y un computadorcito viejo y ahí comencé a me regal y tiquitita y tiquitita y el vacile y la vaina y pim 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 y me huí me huí después el otro que le hice porque hay mucha gente que dice que el show will fue el primer año el primero que sacó el display en la costa fue el loco después fue el show will y después fue el del palencia que se lo hice yo el display el Walter dijo que tú se lo hayas hecho bueno comienzas tú o sea de ahí desde ese momento no has pensado montarte en otro pico o tener un pico no no lo que pasa es que yo ya yo tengo ya 12 años con mi proyecto ya con mi posable ya esta es mi empresa ya yo tengo un logo que se llama Logratista ya yo manejo un sello un sello registrado ya tengo mi equipo como tú lo puedes ver equipo hecho por mi por mi esfuerzo no he tenido sonido porque mira apenas estamos comenzando o sea que la pandemia o sea pero piensa en un pico con el favor más adelante pero no un pico o sea uno no puede decir si o no porque el mundo da vuelta así me entiende y tampoco puedo decir yo no voy a apuntar meter el pico porque yo no puedo decir eso porque el mundo da vuelta y a veces Dios castiga la boca a ese mercado de Dios le castigo la boca porque el Dios que no iba a sacar el pico no tiene pico uno no puede hablar uno no puede decir no voy a escudir porque no claro que así es así es tú no puedes decir no me lo pide meter solita porque el día que te das en el solita yo te la monto controversia el día que yo no se lo di a Julio César Rojo que mi hermano lo quiere respeto mucho a mi no me gusta el perreo el día que yo vea a Julio César Rojo perreando o animando yo soy el mismo el que lo voy a tocar al hombre porque uno tiene que tener personalidad o sea ahora que dijo César que él no iba a montar alguien en micrófono ni nada y ahora que tiene micrófono entonces está mal no es más te voy a decir una cosa él no puede decir eso porque en los primeros locos comenzaron con micrófonos aquí está Charino Armandito y el capo Arturo y el rata Charino fue uno de los que rebus se lo da muestro en Barranquilla porque en la época de los 70 Raymundo Barrio tenía piano es más que te lo voy a mostrar miro aquí yo lo tengo aquí el único que tiene Barranquilla de piano soy yo y tengo el de Raymundo que ahorita lo muestro mira el Sandy el Sandy lo tiene no el Sandy tiene el 230 el TLC A21 ya ya y aquí tengo el 1 que se llama ahorita te lo muestro 1 tono se llama eso que tenía Raymundo entonces Raymundo lo que hacía era es chiquichichach pero era perreo era perreo pero no como Charino como estos males más que fácil ya era otro perro ya era locución pero te dice una cosa a Raymundo nosotros no tenemos que quitar el sombrero lo mismo total ese loco Raymundo es otro loco como nosotros si así así yo por ahí voy a hacer una entrevista a Raymundo porque voy a sacar un poco voy a sacar un poco de embuste hay que sacar embuste hay que sacar embuste hay mucha gente que habla y vocifera y para tú contar la historia tienes que vivirla usted tiene que vivir la historia bueno ahora si estamos ahora si llegamos 2.179 personas oye aquí está el barbero ratón el propio Ronald oye Ronald tiene cara de coleto parece que se comió el tinto y no es ni el bagazo bueno ratón llega 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 el momento ya está consagrado listo picó rivales tuyo y con rivales en lo que ha estado solista ¿cuál más? solista Bobby de los rey de rocha el imperio no porque Sobel Muñoz siempre fue mi hermano yo con su que te pasó con Kevin Mann no con Kevin Mann que pasó Kevin Mann yo tuvimos un evento y nosotros y después cuando yo yo ¿dónde comienza? ahí en la selección que yo puse la calabaza y llegó ¿sabes que no han doblado de cabiloso? no pero ¿dónde comienza? ¿dónde comienza la rivalidad? con Kevin Mann en Cartagena ok comienza ahí nosotros teníamos nosotros ese día yo le he hecho la culpa a César porque nosotros estamos tomando el sincerín y sin claro porque él como dueño de picó tiene que prevenir eso él como dueño de picó él tenía que contarnos nosotros hey rata tú te vas a duro con el capo porque yo me preparo yo no compito con él sin que me prepare total entonces nosotros estamos tomando el sincerín y estamos tomando el sincerín 2217 personas juro vale mía y llegamos entonces cuando ya nosotros íbamos para Barranquilla cuando nosotros íbamos entrando por el puente de Turbaco César me decía que no, que vamos para Cartagena hágan una captura esto por favor la persona por ahí para que quede en recuerdo hey Arturo nosotros dormíamos en la caneca y nos besábamos cara con cara del sueño descansado ya cuando yo llevo cuando yo que nos estábamos en la plaza de Turbaco Cartagena que pasa aquí no, que estos manes me dieron una lipa para tocar porque yo no Arturo y yo no teníamos ni idea de ese toque porque Arturo y yo siempre nos preparamos tú sabes que si es para todos los eventos nosotros nos preparamos no, el Arturito le gusta el show Arturo, el show man de los picos de Arturo y yo era el loco que era así el Pokémon y Manda porque todo ese efecto del copio lo hacía yo todos entonces cuando yo estoy allá yo digo que no, que hoy no se pierden el mano a mano que me enra de la piano yo digo pues hermano a mano ya bueno, yo estando allá entonces más como con su abuelta ya no, que yo soy de Cartagena o está bien salvo a mi gente de Cartagena que yo también soy de Cartagena ya, pero yo represento Barranquilla y donde voy me pongo la camiseta de Barranquilla de mi Junior y con el que sea puede ser donde sea que yo soy de Barranquillero así es entonces Paz nos dijo juro y el video lo editaron ese día me caieron tres me cayó Bonofigura me cayó Kevin Man y me cayó el man que estaba hablando Bonofigura saca ya con el sitio el travieso el nada más tenía ocho bajos y ese era hermano con 16 porque el travieso era un pico de barrio de barrio muy querido muy querido pero de barrio entonces ellos ellos dijeron me lo va a ver el bostro del escorpión por ratapiento me vamos a darle duro y ya y el video me lo editaron o sea que cuando tú me dices que el video lo editaron es porque salen el video como si él te ganara claro, claro es más yo le dije ahora yo me atreví a montarme allá yo le dije está, está y nos dimos lo de esto ahora vete para el escorpión y sabe que dice él yo no voy para el escorpión porque el escorpión suena más duro que yo y es que el escorpión no era la idea entonces bueno ya pero no piensas tú que cometiste un error montándote allá no, no, no no, no pronto un error no porque el que es bueno es bueno en cualquiera sí, pero o sea no es lo bueno lo malo sino ellos vinieron a aprovechar el momento claro no, no, no sí, pero en ese momento tú no pensaste en eso uno con la fría y la huele en el carro uno no piensa eso no piensa eso hoy en día si te das la oportunidad de esa cagada tú no la haces no, no, que no es que hace poco hubo mano a mano en Ciselejo nosotros dos ya que por cierto ese baile quedó malo dime la verdad ese baile se peló se peló ey, Kevin Men llevó como 10 yo llevé como 30 prácticos él llevó como 10 y de los 10 llevó 3 pianistas contra ti se supone que el pianista somos los 2 entonces yo dije capo yo no tengo nada que mostrarle a Barranquilla quién soy yo ni a la costa ya tú sabes quién soy yo no tengo que estar diciendo si el número 1 no me gusta que me digan el número 1 tampoco es loquito y ya 2.261 personas entonces ahora que tuvimos la tertulia porque esa vaina fue en plena pandemia y el evento lo iban a hacer en Batrigal entonces yo me voy a echar dejó que la vaina el guineo se madurara y se pudiera esto no tiene gracia entonces cuando quiso hacer entonces había mucha gente en las redes sociales que quería problemas amenazas entonces ya yo dije esto va por otro mal camino vamos a hacer dos preguntas para que suba tres mejor dejémosla así que bien es mi hermano que bien es mi amigo nosotros somos amigos sino que son tres cosas que uno tiene que decir no, no y era bueno bueno Kevin mira el que está hablando es él yo no yo no se la tiro plena está tocando se la tiro plena está corta no, yo vi los dueños yo vi los dueños pero sabe sabe que me recuerdo yo estaba ese día ahí en la Corsetoro el mierdero que también viene por la rola claro te acuerdas que tú tienes la rola blanca es más y te voy a decir algo y no se lo mando decir con nadie por la rola blanca el sample aquí el que pega los samples en Barranquilla y el cabo el cabo yo no me estoy metiendo contigo no, me estás haciendo una pregunta te lo estoy respondiendo yo aquí pegué yo aquí pegué pregunta en vivo cálmate 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 no, no, no deja, ya, ya ve, ve, ve te voy a mostrar otro piano para que lo conozco porque no lo conozco bueno, son dos mil trescientas cincuenta y dos personas estamos en vivo estamos en la casa del ratón mientras que el ratón está ahí de fiebre aquí está la estación la títula aquí está con Walter con Walter aquí está el ratón mire ahí estaba el nuevo ahí estaba nuevecito ahí está con Walter estos son los equipos del ratón está ahí atrás buscando un piano no sé qué vaina estará buscando este es la tornamesa del hombre dos mil trescientas cincuenta ocho personas ha duplicado le voy a explicar algo para la gente que no sabe este fue el primer piano que salió no fue ni el oro ni fue el no sé qué fue este impulsado por el mundo el maestro Raimundo Barrio el tone uno yo te voy a decir algo ven yo te voy a decir algo mira lo que estás diciendo estás diciendo que este es el primer piano ten cuidado pero el no picó el no picó bueno listo este según usted no no se cortó se cortó no 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 yo estoy claro es más que me muestren uno igual que me saco y me muestren igual yo estoy repitiendo como el loro bien es más no tiene ni referencia tone ese casi cinco tone no tiene ni uno ni cero ni cuatro nada tone si Raymundo Barrio Rayonata 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 no confió en mi nada no confió en mi este programa este programa iba a ser de Madrigal y era para él y no confió en mi y a mi me gusta porque cuando no confían en uno uno le demuestra a la gente que uno es buenísimo mira te voy a decir una cosa hace un como tres días mi llamo Julio Roldán aquí entrenamos para San Domingo para meter ratapiano y Arturo con el Scorpio y en medio César no quiere tocar con ustedes una persona mal agradecida yo no quiero ni hablar de eso no 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 esta vaina me llena porque hay mucha gente que llega a tres mil yo soy Scorpiano mi Scorpiano mi Fidelita mira aquí está a mi el que vale mal del Scorpion y el Fidel me van a pelar conmigo porque son mis tus amores tus amores el moreno mis amores pero entonces es como yo decir a mi me invita con el Scorpio yo voy yo porque no pero voy a los ratitos así 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 entonces de pronto lo que no quiere es que tú vayas con tu aparato sino que toques toques digo yo si si claro en el teatro de Santa María claro claro eso fue lo que me dijo no me creas a mi te repite lo que el mar le dijo yo soy un loro ahora yo no soy un loro bueno entonces aquí está me están viendo en vivo uno igual aquí hay como tres o cuatro picos que tienen el 230 que los pegó Wico el de los Melódicos también otro mi hermano mi maestro los tiene el Sandinista y el otro tiene el Rumbavana otro no se lo he visto a quien va a respetar de pronto alguien que los tenga pero no son famosas las personas que los tienen ya el que le hace casi incobrir yo voy en Cartagena aquí nosotros trabajamos el 230 y los Lázaro si así aquí el que motrizó yo tuve K5-8 pero el que más el capo lo dice más que yo porque yo era más más extrovertido con los samples así es yo la verdad yo no yo en eso o sea cuando viene una entrevista mía ni una entrevista de yo no voy a hablar nada de las cosas mías ustedes despachese si tú no reconoces los tuyos quien te va a tu título eso lo dice tengo que hablar yo lo hice y lo hago yo este lo traje yo este me lo traje de Miami el SP555 aquel que el primero trajo el Lomito Barranquilla el Boss 505 también lo trajo el Loco pero yo se lo vi a no ahora lo tienen 50 mil personas no 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 yo la primera vez que se lo vi se lo vi a este es el del Torre Armando Villa no 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 mentira es mal que tenía tú en el Joby te lo cobré fui yo ese es bueno no sabía ponen algo y uno lo toca es más te voy a contar una cosa que tú no sabes aquí en la historia el Joby lo iba a tocar a Arturo conmigo y después el Che Capo pero es que le iba a tocar a mí que vino contratando a mi Joby con el mismo Armando Villa si me está viendo otro que diciendo yo no estoy tratando así con nadie no si es verdad porque cuando yo entré al Joby es más él picó sin ofenderlo ni que se moleste ninguno pero el pase más caro que han tenido los picó ha sido el Capo Malvado con el Joby yo le agradezco a Armando Villa porque Armando Villa me dio un billete que yo no lo había contado que no lo había contado y es más cuando el hombre cierra el picó que ya lo va a cerrar me dijo quédate con esto o un millón y yo le dije oa dame el millón la nevera mía estaba llena y ese aparato no mira lo que estoy diciendo eso es una cosa que tú tienes que hacer porque eso lo viviste tú no no pero como yo el pianista más caro de historia es loco no fue más nadie fui yo así es bueno listo quiero llegar a ese punto no 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 cálmate por favor 2417 personas bueno llega el rato ya está ya está ya está consagrado ya hablaste de los duelos que has tenido duelos con el capo hubo mucho es más la pelea más grande que es uno bien entrado el capo no viste tú no el capo yo no estoy aquí yo con el capo no hay motertulia en muchas partes en Valledupar aquí uff te estudia bravo yo porque el oro es mi amigo el oro nunca ha peleado con nadie es más el oro yo ya es más hay que hacer un mejor el oro si yo hablo mucho con él en base te oíse una cosa ese evento tiene que ser capo loro y rata que somos los más viejos viejas no no yo la vacilo también a la vida papi te doy 15 está delgado está delgado la vacilo una pelada anda yo con vieja para que me pegue tú me quedas no 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 esa marica para encima me gustaría que me vieran la cara a mí cuando yo me río este me gusta el loco la vacilo la puedo suave pero ya saben que capo y que mano a mano yo le doy un chato y ahora mismo hago un show con la gente bacana me traigo mi platica para mi casa no pelo con nadie soy amigo de todo el mundo en un evento que tuvimos allá en el la 4 fue no la 1 la 1 hubieron varios eventos uno que buena 8 al frente de la estación ¿cómo es que se llamaba la discoteca esa? ¿cuál? la discoteca que estaba al frente de la estación tropical tropical rancho al frente al frente de la estación había una discoteca ahí hicieron un mano a mano no, no, no pero eso fue eso eso lo pagué yo eso se llamaba cancha tropical no, no, no esa discoteca eso se llamaba donde estaba Guararé donde estaba Guararé donde estaba el antiguo Guararé que ese día tocó caroche ahí hubo mano a mano y después vuelve la cancha España no, no la cancha España no pasó nada el manu duro vuelve la 1 ahí está ah, bueno ¿qué pasó ese día? ese día según tu versión no, ese día no estábamos donde rojo porque nosotros siempre tuvimos realidad de piano de piano que era mejor siempre fue aquí en Barranquilla después se dio los demás pero la tertulia siempre fue capo y rata la vaina fue que él tuvo un padre con su trabajo y yo seguí pero la tertulia era capo y rata ese día nosotros estábamos dando rejos y estaba en plena tertulia y yo lo subía para que subiera la tarima y lo llevaba en el hombro y el capo en ese momento se subió cogió los burritos mío y lo tumbó y yo lo empujé la batería me cayó la batería la batería la batería es mía o sea pero tú piensas que yo lo tumbé porque aquí se tumbó tú eres tu cule de viaje yo es mi cule vieja con la fría y nosotros y se va formando la de Troya y se formó sin querer queriendo sin querer queriendo ya lo confirmó Charino tú estabas ahí Charino claro la batería se cae como dijo Wilmer y la batería tuya le cae a la loca Merlin y la loca Merlin y me la pegue que por cierto la loca Merlin comenzó a enamorar de mí pero la rompió el capo la loca Merlin viene escorpiana después se volvió solistera cuánto va conectado por favor dos mil trescientos cincuenta y dos personas ya batimos el récord la loca Merlin en paz de descanse fue también un icono de los pico había un man que se llamaba el loco Guardiola la loca Merlin el quinto el loco Guardiola Santa Marta Santa Marta cuéntame Santa Marta Santa Marta lo quiero mucho P4 Samurai muchos eventos bacanos Fidel Scorpion voy para Santa Marta el 30 de octubre con el perro bravo problemas que tuviste en Santa Marta no nada no los pueblos no Arturo si con Arturo yo escapo para nadie es un secreto que la coletera me siguiera a mí y la coletera te sigue a ti esa es la tinta realidad bueno si Arturo era un pelabón es para Arturo ni toma Arturo una vez estábamos tocando en Tolú y no sé que fue lo que pasó con Manny que le hice en los medios y Tolú mi gente de Tolú Tolú es bravo yo es perlionero Tolú es perlionero entonces mira como te dice una cosa que yo veo el displejo a Tolú y yo unos pelados esos manos lo quitan a uno rata me dan la cama ahora voy a picotear yo hasta que el sueldo aguante hasta que yo ya estén ya listo para la foto el pico no se apaga y Arturo no sé que fue lo que pasó con Arturo y esos pelados y esos pelados venían con culo y chambrana le robaron toda la ropa a Arturo Arturo se hizo al lado toda la ropa Arturo lo dieron en cuero en Tolú es montería también que la vez que mataron al pelo hicieron un atentado ¿a quién el perro nos tiró? Arturo y a los muchachos que están con nosotros o sea yo siempre será el mismo Dios pedirle a Dios porque es un plavo muy temeroso de Dios y yo cuando salgo Dios mío pagó y tal y la vaina y me dar y rezo por mi familia por mis amigos por todos ustedes el Scorpion si hoy en día tuviera la oportunidad de volver al Scorpion ¿lo harías? es que yo no me cierro puertas no, no pero te hago la pregunta ¿lo harías? no solamente en el Scorpion en el Fidel también pero si te dicen quítate quítate todos estos cuentos volvería a lo mismo al piano no, no no lo haces no, porque es que yo ya, ya, ya es que yo yo hice una evolución de lo que venía haciendo es más, yo tengo 12 años haciendo mi show mi estilo a mí me contratan por mi show mi estilo ahora César no me va a pagar lo que yo me estoy ganando aquí ¿peleas? yo no lo voy a recibir lo que él me va a dar ¿peleas con el Bobby? con el Bobby sí, claro recuérdame una te tengo una bacana marica a Luis yo no sé ya, estábamos tocando en el Plantación Scorpion yo estaba con Jimmy 220 la lintona Jimmy no, Jimmy que te está diciendo a Jimmy yo hice una cosa yo soy así a Jimmy el que lo mete en el Scorpion es Arturo y Ratti lo metimos como variado porque él tiene un pico el primer Jimmy de Soledad no es el de acá el del cachimbero sino el Jimmy mega show de él todavía lo tiene culo de pico yo bueno, entonces seguimos entonces estaba el Bobby con el Scorpion nosotros andando en los reos marica Arturo estaba en el Bobby traidor traidora vieja entonces Jimmy conmigo y el Jimmy sacando de las placas te vuelo esto no sé marica y nosotros le hemos metido culo de puetera el Bobby en la implantación y se forma la de Troya pam que está dando le basta a todo el mundo y yo apenas vi la vaina y yo no llego conmigo nunca pero yo me metía el de bajo la tarima y yo pam y pam yo hueputa el rata ese hue el de la murga y tal marica capo yo me bajé en el Scorpio así oye yo no sé que una valenciana calientita allá abajo yo me metía y me mamé la valenciana el nervio el nervio lo del hambre hueputa no y buscándome porque el Luis Hernández fue un culo de palo todo el mundo y hueputa y yo espere y yo a las dos ya la vaina se ha bajado y yo jaleí y véjate pa'ca y hueputa y salgo yo ya bacano 12 de la noche así todo el mundo mirándome así y me la tiré marica con toda la boca mantecosa cuando cogí el carro el p*** que ese fue el malparido que se me mola el malparido ese era el ayudejante el picó la peluca nunca gracias a Dios pelea ni con el rey que con el rey mira la vaina que pasó con el rey eso es una vaina que porque Chabuena no dijo nada del otro mundo tú tuviste una pelea Simón pues yo era que estaba yo que tapio tendría yo si tú estabas a ir a pelear le pones tártara no huele no huele ni los pelos de la escorpión huele Harold Pantera el que pone tártara ahí te va a ir sabiendo si la gente no sabía ahora que yo no sé por qué yo lo tomo así porque es que es un tema si te coronaron de reina a mí no me engañas es un tema normal como yo coloque oye el capo viola lo que pasa es que está preparado para todo oye ven acá después de todo esa canción Mr. Blanc no la dio Mr. Blanc yo esa canción la escuché primero que ustedes el Gemini yo se la escuché en plantación lo planta claro es que el jejo pero una locura no porque tú nada más pones el pedacito ay porque es que al comienzo la gente no se lo sabe no porque si tú si lo escuchas la canción al comienzo es linda me da mucho crédito dice el capo más famoso de la ciudad ay pero ay yo no iba a poner si no la maricela de Yoki claro claro eso vale eso vale cuántas cuántas placas le sacaste tú al solista es que en el escorpión el que hacía los inventos ayer era yo todo a mí me dijo me dijo Arturo en una entrevista dice que cuando peleaban contra el solista no se preparaban tanto con Armandito sino la murga era contigo porque la murga era más rata y capo ya no con Armandito con Arturo y todavía es la hora yo le tiro a Armandito y no pasa nada es más ahora que nos dimos duelo ya en la vaina virtual que nos vuelva acá a nosotros nosotros Armandito no le paramos yo le mate pues te puse más disco tuyo que es el mismo si si porque o sea sinceramente la fuerza o sea seamos realistas la coletera en el escorpión la tiene tú y el escorpión la tiene yo el poco loco me enseñaba a mí y Arturo tenía ese momento pero a la gente más sana imagínate nosotros estamos tocando en la estación en la jungla de Felipe de Jungla que ya en paz descanse y yo hacía un show de la tarima yo me tiraba de la tarima al escorpión de la allá arriba y la coletera yo yo esperaba que la coletera ya imagínate puro chance en ese tiempo estaba de nuevo y yo me tiraba y me cargaban y Arturo se va a tirar así o sea se ha sabido partir toda la jeta también del 1 al 10 del 1 al 10 califícame a César como patrón 7 bueno no están altos no 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 está bien 7 el mejor patrón que yo tuve con el moreno al moreno bueno creo que se ha dicho todo nos gustaría un ratito hay que nos hagan un perreíto ahí para los equipos también aquí ahora tenemos el SA21 el famoso A21 el tipiano salió en los años 90 que es el que expulsaba los famosos fracionados ya me dijeron que tú tienes uno fracionado si el que también va a sacar fracionado también va a ayudar y tiene las famosas gotas las famosas gotas mira mira el salido el el MPQ8 sampler aquí tenemos el famoso este K5 era el pibuán del brujo el tipiano tiene 30 años el tipiano no se lo vendo ni a mi mamá no se te digo todo tenemos el computador si ahí está saliendo de aquel lado tenemos el SK5 también tenemos batería vamos ponemos ya ¡Bien! 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 Oye rata, oye rata, oye taca, oye rata vacilando, el peluca, con el capo, y Rodríguez, en el circo del cucarachas, está pegado, todo el mundo que está pelucando, está vacilando, oye rata, que vacila, que locura, que peluca, sabrosura, oye capo, con el rata vacilando, el peluca, oye r collects, on the internet, en el rincón de la cucaracha, con el capo, y el rata, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dale, mi hermano. Como lo que sigue siendo. Sí, 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 mi hermano. Bueno, no se diga más. Papi, capos, somos todos. Pórtate bien. Si te vas a portar mal, trata de no hacerle daño a nadie. Ya lo saben. Nos vemos mañana, que vamos a hacer otro en vivo. Capos, somos todos.